¡Suscríbete al canal! Se siente inca y que brinca en la nación Él siente que siempre tiene la razón Para que seas inca necesitas una transfusión Una transfusión, en eso no tienes razón Dice que te lo crees, que te crees un campeón Siempre tú parlas de ser el mejor Con razón tu nombre, eres un negro sangrón Eres un negro sangrón, eres un negro sangrón Eso es mucho más, lo han dicho con su terminación Que yo soy un inca, pero no pude salir campeón Acuérdate que el cambio es el primer paso para la revolución Pero por favor, de la merma, de lo mismo Vale verga con el hip hop, pa' que pierda este ritmo Dice que muy bueno este campeón Es pura pala y una perla como Pirlo En ese han escuchado lo que dice el men Que revolución sobre el R.A.P Entonces tú tienes razón con el tablero men Porque hoy día muevo al negro y gano el ajedrez Gano el ajedrez, lo dice en serio ya esta mierda Que yo tengo el estilo que en la base sí concuerda Tú de Pirlo quizá te acuerdas Yo de Solano también, son el mismo pase Pero distinta pierna Ay sí, es distinta pierna, tengo la voz Es distinta mano porque la mía es la de Dios Y es que, bueno, estás extinto Refresca el tablero Porque hoy presiono el F5 Tienes la mano de Dios, pero olvidaste en la rima Que eras tu virgen cuando venías en la tarima Yo sería el 9 cuando vengo en la doctrina Tienes la mano de Dios, pero te llamas Osvina Ay en serio, pero tú tienes las frases Que tienes el pie del 9, yo el 10 ¿Y tú qué haces sin mis pases? En serio me doy cuenta que no las rajas Tú eres el rey o la reina Se revuelcan en la misma caja No, se revuelcan en la misma caja Lo propongo ver a cuando llego sabiendo que toco y viera Te pongo loco, Ñera Mira, provoco, pera Yo me meto dentro del bombo y reviento la bombonera En una bombonera, que bombo pera Escritas tampoco era Así que no me jodas, no que tú eres el DT Y yo el jugador, te hago mafia con mis pies ¡Tienes pocos aplausos! No, no es mínima, no Decisión usted Decisión A la cuarta de 3, 2, 1 Replica entre NS y... No, de los tres que son... ¡Vamos! 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 ¡Eso es el DT! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Replica tan épica que vengo en esta ronda Tranquilo por eso que yo activo la bomba Por eso que nada te asombra Es casa del espejo, el humano, el reflejo y la sombra En la sombra, quedas sin asma Tener la calma, vengo a penetrar alma Sabes que este danza ya viene con la karma Yo tengo la bomba, que uso cable como en los cazafantasmas En los cazafantasmas lo dice con la actitud Que yo tengo el estilo y también tengo la similitud Yo soy el ramas pesado que no vino desde el sur Y si me vuelven a tomear uso el método de Krul ¿Qué me dices de frente? Por eso que gano en las prosas No haces nada contra mí, por eso eres babosa Hablas de los tongos y en primera paso Sosa O sea, me ganas por mano nerviosa El método es una mierda que hay que funcionar Es una mierda que se trata de funcionar El método no es tongear y criticar Es decirle a la gente que hay que avanzar Es decirle a la gente que de repente avanzar Que dice que el método no se debe utilizar Y Sam Newton creó el método quizá de la inercia Hoy día todos caemos, ¿dónde está tu gravedad? Te explico, haz de este artista que no hay relatividad Cuando tú tienes la mente solipsista Y hablando de eso, ya le doy pelea Y si no hagan así, eso es lo que tonguea Es que tonguea Tu rima extinta, no es el artista Playo es lo que pinta Es diferente, no es el paseo, es el viaje No es el trofeo, es el mensaje Que viaje Es el trofeo, es el mensaje Que gane, que avance Que siga pa' adelante y no se canse Que en la vida puedes tener millones de percances Pero siempre el destino te regala otra chance Cállate man, yo creo que te excusa Hablas del destino en mi montaña rusa Así que no jodas sobre el trap Porque es un destino final Y vienes con ese guián Por eso me pondrás excusa Pero por favor, la montaña rusa es de un inicio Me monté a la montaña, dije estoy a su servicio Es más, agarraré la montaña como oficio Cuando estoy arriba voy directo al precipicio Más directo al precipicio Y no hay criterio, no es montaña rusa Es ruleta, pa' soy misterio Tú no lo entiendes porque falta criterio y virtud Arriba la garra crema, vivo y muero por la U Cállate bro, es ruleta rusa sobre el patrón Entonces me disparo yo para hacerte un favor Ya que tú no podías matarme sobre el arte menos simple Sobre el sample y en el under del hip hop El sample del hip hop porque tiene la actitud Él se siente bueno que tiene la virtud Él dice ahorita que representará la U Yo soy el sambo, muero contigo Perú El sambo fue en Costa de Avilés En serio piensa que este idiota que es Gilés Yo acababa, dime negro como es El sambo no es contigo Perú, idiota Ese era Avilés Tiempo A ver, dos, uno Vas a ver de ese ¿Quién pasa? ¿En ese? Oye, falta de la pala para R.B. Para R.B. ¿Y para quién? Por ahí a gente de verano para... ¿Qué punto es válido ahora? Tiempo Y paul ¿Qué punto es válido ahora? Más Gracias. Gracias.